Claro, porque tenemos... ¡Fuerte el aplauso para Rodolfo Vela Calderón! ¡Bienvenido! Ahí te presentamos. Lo sabemos. Primero me imagino que aplaudir en la mesa ya está mal. Ya recamos mal. No. Menos mal. Es una fiesta mundialista. Menos mal, menos mal. Porque yo dije, yo entro pifiando seguro de cabeza. No, no. Hoy nos vas a educar a todos. La pupusela me la llevo. Llévatela para vos. Te la llevas de su venidita. Por favor. Bueno, él es un especialista en la realeza. Eso dicen. Eso dicen. Algo sé. ¿Las malas lenguas o las buenas lenguas? Todas. Todas. Muy bien. No se habla bien siempre de todo el mundo. Estamos ansiosos, eufóricos. Estamos con la previa Argentina a Países Bajos. ¿Cómo se vive como reina? Como lo que ella significa este duelo interno que debe tener, ¿no? Porque tiene una exigencia y una demanda y un protocolo que cumplir. Pero ella es argentina. Sí, es muy sencilla para ver. Ella va a hinchar por Holanda para afuera, obviamente. ¿Cómo va a hinchar por Holanda? Para afuera. ¿Cómo va a hinchar por los Países Bajos? Porque es la reina de Holanda, digo. Es la reina de los Países Bajos. No hay opción acá. Probablemente, no sabemos si abajo de su remera holandesa es una remera argentina. Pero total. Probablemente, muy en el fondo. Es imprescindible lo que dice. A ver, es impensable que hincha por Argentina. Impensable. ¿En serio? No lo tiene permitido, definitivamente. No, por supuesto que no. O sea, ella incluso tiene un pasaporte holandés. Ella viaja como holandesa. No puede renunciar a la ciudadanía argentina porque es irrenunciable. Si hubiera podido, hubiera podido hacerlo. Lo hubieras tenido que hacer. Así es que no, no. Pero para. Te tengo sorprendido. Y sí. Aprovechando que te veniste vestida de Holanda vos, justamente. No, te dice, hombre. Y sí. Mufa, mufa. Qué emoción. Mufa. Tóquese un coso. Escucha. Pregunto lo siguiente, Rodolfo. Yo hincho por Argentina. O sea, protocolarmente, ella no puede expresar ningún sentimiento de alegría por la selección. A ver, esto es muy sencillo. La corona es la institución de más alto nivel en el Estado holandés. Sí. Es la institución que representa el rey en calidad de jefe de Estado al país, al Estado holandés. Hasta ahí perfecto. Ok, su mujer, la reina consorte, que se debe al rey, también es parte de este... Espanto. No, de esta institución. Bueno, espanto para unos, divertido para mí, por ejemplo, para otros. Bueno, ella tiene un sueldo de la era holandés, se debe al pueblo holandés, habla perfecto holandés. Es una mujer que, bueno, rehizo su vida en Holanda. No es muy difícil de entender. No, no. No es muy difícil de entender. Que ella en sus entrañas tenga predilección por su país natal, que lo tiene. Porque ella ama a Argentina, viene mucho a Argentina, tiene un vínculo con su familia muy cercano, con sus amigas. Es como, bueno, ella, siempre que puede, viene en visitas privadas que ni nos enteramos. Se sube en la avión de KLM, aterriza en el 6, pasa el fin de semana y vuelve. Sí. Eso es así. Total. No, no, pero la pregunta era si por protocolo no puede. Olvídate. 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 Es así. Por protocolo no puede. Esa es la respuesta. Un papelón es algo impensable. A ver, ya, a ver, convengamos, si hacemos memoria, el día de su casamiento, ¿no? Que no pudo estar su papá y ella escuchando a Dios nonino, se notaba su sentir. Bueno, ahí ya estamos entrando en terreno un poco espinoso. Bueno, en terreno espinoso. Pero cumpliendo un poco con el rol que estaba cumpliendo ella. Ahora, ella, como reina de Holanda, va a ver el partido, ¿tiene un protocolo de lo que puede o no puede hacer, incluso en sus festejos, en su celebración? No, ella estará feliz, estará con seguramente, porque ella ya estuvo en dos partidos de Argentina y de Holanda, 2006 y 2014. En los dos, bueno, se le vio muy estoica. Como fue empate 0-0 en los dos. Claro, no pasó. Pero puede gritar, ella puede. No, bueno, fue una decisión por penales. Sí, pero bueno, eso ya es un poquito, no gritas el gol, digamos. ¿No lo puede gritar? No, ella puede gritar el gol, claro, sí, sí. ¿El de Holanda o el de Argentina? No, no, el de Holanda, claramente. El de Holanda lo puede gritar y el de Argentina puñito por abajo puede hacer. No, podrá aplaudir, punto. Eso. Se acabó, ya está. Ya está. Pero mejor que se quede quietecita, porque en Holanda no creo que caiga bien. Esta pregunta. Pero bueno. Si ella, suponete que el de Argentina te lo haga así. Si ella, el de Holanda, si llegase, que no va a pasar igual, pero si llegase a suceder y ella no festeja el gol de Holanda, ¿le pueden decir algo? Sí, sí, claro, cae la popularidad, por supuesto. Todo en la realeza son gestos, son símbolos, son mensajes o metamensajes. El vestido, la tiara, la carroza, o sea, todo tiene un mensaje. Son instituciones donde cada cosa que se hace, se dice, es así, o sea, todo está tan estipulado. Esa rajatabla. Que aunque se cree que el protocolo es algo que es difícil, al revés, es algo que sirve para facilitar las cosas. Claro. Esto es así, de esta forma, y todo es muy fácil de seguir y de conseguir, digamos. Hay que adaptarse a eso, ¿eh? Hay que adaptarse. Pero bueno, la vida que ella eligió y yo estoy seguro que muy bien, el fondo de ella, hincha por Argentina. Sí, sí. Totalmente. Yo supongo que sí. Con parto. Miren lo que pasaba en un partido. Miren, ¿sabes? Están en castellano entre ellas. Claro, claro. Tus niñeras, la mayoría de sus niñeras han sido argentinas. Ella tiene un vínculo muy fuerte con Argentina. Veamos su vestimenta. Sí, claro. Las mechas rubias, las uñas rojas, el manquillaje cargado, una reina europea. No es así. No estar así. No se viste ni tiene el estilo de ella. Mirá lo que pasaba Rodolfo en un partido entre las Leonas y la selección de Países Bajos de Jovenino, cuando las Leonas le metían garra, le metían garra, y Máxima no le metía tanta garra en la tribuna. Mirá. A ver. Gol de Holanda. Pum. Gol de Holanda, no. ¿Es el segundo, Gol de Holanda? No. ¿Tercero? Mirá. Y ahí está Máxima. Máxima. Y su marido. Se agarra la cabeza. Me estuvo raro, es que es medio en vivo. Es la carita. Sí, pero era para Argentina, no sé si. Hace gol. ¿Qué hizo? Ay, no. Me la maté. Hizo como dijo Rodolfo, eh. Aplaudió. Es el mensaje. Pero mirá su cara. No, no. La primera cara es cómo nos hacen un gol. No. Sí, es como... Ay, qué bueno. Pero no, pero no. Hizo las tres cosas. Para mí, hizo como... Les hago el festejo a los holandeses. Ay, no, que es Argentina. Bueno, me quedo neutra. Está bueno. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Un aplauso se acabó. Pero bueno, estuvo medio forzadito el aplauso. La alegría de él, sí, se nota que es verdad. Sí, bueno. El brinca y brinca. Bueno, como Macron cuando ganó Francia. Que hace ese... Como casi se quería tirar a la cancha. Ahora, ella está vestida en el video del partido de las leonas con una bufanda naranja. Yo no quiero menospreciar, el hockey es un deporte muy importante en la Argentina. Y ella jugaba hockey cuando estaban en Holanda. Y sus hijas juegan hockey. No tiene la popularidad del fútbol. No. En Holanda es un deporte... No, no, no. Te habla cara. No podemos comparar ni ahí. En un mundial, en un partido clave como que es el de Argentina y Países Bajos. Sí, ella va a ir a la cancha con un color que la identifique como... Primero no sabemos si va a ir. Claro. Primero. Porque por lo general siempre es a partir de las semifinales que van los jefes de Estado. Ah, mira que voy a contar. Como para no... Bueno, Felipe España fue una excepción que fue a un partido de España en los primeros partidos. Pero bueno, él fue solo. Pero estaba ayer, por ejemplo, estaba Brigitte Macron. Sí, pero bueno. Primera dama, bueno. Pero bueno. Digamos que en el equivalente vendría a ser lo mismo. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso son decisiones que... Igual, perdón, no es lo mismo. No quiero contradecirte, Rodolfo, que sé que sabes mucho. Pero no es lo mismo porque Máxima en este caso es Argentina y juega a Holanda y juega a Países Bajos. Yo hablo que es lo mismo que son pares. Son pares protocolarmente. Pero digo, porque Brigitte en este caso, Brigitte, ya sabemos que es Francia, Francia, Francia. Y Brigitte por ahí, si tuviera un padre sudafricano y le va a Sudáfrica, bueno, podrá ser... Entonces, no sé, la corona es como algo que permanece en el tiempo. Es algo que va a estar ahí y Máxima va a ser reina hasta que se muera. Y Gitte pasa que en dos años hay elecciones y se va a tocar. El libro más interesante que escribieron de Máxima es el de Rodolfo, es un libro espectacular de Máxima. Hay un punto, Rodolfo, que me parece interesante que vos dijiste antes, que es la popularidad. También los picos de popularidad. Porque Máxima en un primer momento era muy querida, muy querida. Después bajó un poco la popularidad, volvió a subir. Tiene como picos Máxima. Y esto para ella, ¿es determinante cómo van a ver los holandeses? Son momentos para ella, es oro puro para ella. Porque si los holandeses ven que ella hincha, que se pone feliz, es como identificarte. Es una oportunidad. Lo más importante de un monarca, en este caso la mujer del monarca, es generar empatía con su pueblo. La empatía de estoy contigo en lo bueno y estoy contigo en lo malo. Entonces, ahora es algo bueno, es algo para festejar. Y los holandeses son muy... Sí, son intensos. Son bravos, o sea, les gusta el fútbol. Entonces, es para ella una oportunidad única para hacer esto. Rodolfo, una básica... Y que la popularidad, bueno, tuvo sus idas y sus vueltas, pero bueno... Pero es amada igual, Máxima. Sí, es amada, pero últimamente ha habido varios traspíes que su popularidad bajó de un 80%, un 60%. Exacto. Mucho. O sea, es mucho. Pero pasó algo grave. Y se escapó de prepo, digo, de prepo, hablando argentino. Se escapó a escondidas cuando había plena cuarentena. Un día antes de que declararan una segunda cuarentena en Holanda, ella se ve a escondidas de madrugada con su familia Grecia.